Hola, somos los reporteros digitales de Canal Capital. Y ahora estaremos todos los a dos. A las doce del mediodía. Visibilizando las localidades. Los esperamos. Reporteros digitales, recogiendo barrio. A partir del sábado 5 de abril, a las doce del día. Canal Capital, dos años haciendo televisión a su mano.